Más de 90 son los congresistas que participarán en el II Simposio Ibérico de Agroecología, Municipalismo y Desarrollo Rural los días 4 y 5 de septiembre en Almagro. David Triguero, vicepresidente de la Diputación, apuesta por establecer un proyecto que indique cómo se deben llevar a cabo las propuestas vinculadas a la formación de jóvenes y desempleados en materia de agroecología, medioambiente y desarrollo rural desde una perspectiva de futuro laboral. Establecer un diseño, una línea de trabajo de cómo se tiene que poner en marcha estos distintos proyectos, cómo se puede asesorar a los grupos de desarrollo rural, cómo se puede asesorar a los grupos de acción local y estamos convencidos que tenemos que trabajar de la mano con los grupos de acción local, asesorar a jóvenes emprendedores, asesorar a municipios de cómo podemos poner y marcar unas líneas de trabajo para desarrollar todos y cada uno de estos proyectos. La idea de crear este simposio, según indica el director técnico de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, Víctor González, es de los municipios que integran la red Terrae, quienes quieren poner el valor los recursos agrícolas y ganaderos de sus territorios. El primer simposio se celebró el año pasado en Lugo y la edición de este año cuenta con representantes municipales de más de 20 municipios. Triguero también ha informado de que próximamente se mantendrá una reunión con los representantes de la Administración Regional para firmar un convenio que, entre otras cosas, recoja el uso de la finca galeana como centro de formación en materia agroecológica y medioambiental.